¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Por más aventuras Vamos todos juntos a pensar Más, más, más Por más aventuras Historias y juegos sin fin ¡Por más aventuras! Hoy presentamos La agenda de Mika Todos dicen que los gatos son inteligentes Pero yo creo que es pura fama ¡Gatito! ¡Hace frío afuera! Jijiji ¡Terio, dejá de molestar a Napoleón! A ver, vamos A elegir uno de coco ¡Mmm! ¡Que rico caramelo Que me voy a comer! ¡Alterio, te podés callar! ¡Tengo que terminar la tarea! ¡Listo! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? ¡Hola, Mica! Yo acabo de terminar la tarea. ¡Hola! ¡Hola, Alterio! ¿Estás bien? Sí, mejor. Gracias. ¡Miren! ¡Me regalaron una agenda! ¡Está buenísima! Sí, ¿viste? Voy a anotar tu cumple. ¡Y el mío, que es el 9 de agosto! No, mejor anotar el 24 de septiembre, que Alterio tiene que ir al veterinario. Muy gracioso. Bueno, vos, Diego, cumplís en noviembre. Sí, el 1 de noviembre. ¿Anotar primero el mío? ¿9 de agosto? Bueno, a ver, 9 de agosto, cumple de Alterio. Y, ¡qué lejos que está! ¡1 de noviembre, cumple de Diego! ¡Mmm! ¡Falta un montón! ¡Para el mío no falta tanto! A ver, hoy es 8 de julio. Entonces, para el cumple de Alterio faltan 9, 10, 11. ¡Fíjate en el calendario! ¡Ah! 1, 2, 3, 4... Es más fácil si contás las semanas. Cada fila es una semana y cada semana tiene 7 días. ¡Mmm! Pero no entiendo cómo tengo que contar. ¡Mmm! ¡Guau, miren! ¡Estamos en mi agenda! ¡Sí! ¡En el día 8 de julio! ¡Claro! Y atrás están los meses anteriores. ¡Qué raro! Junio tiene 30 días. Pero julio, 31. Es que hay meses de 30 días y otros de 31. ¡Sí! Pero hay uno muy especial. ¡Ay, es un lío! Para explicarles, les presento... ¡El año completo! ¡Guau! ¡Estos son todos los días de un año! ¡Sí! Fíjate que están los 12 meses. Enero, febrero, marzo, abril... Mayo, junio, julio, agosto... Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¡Están todos! Un año tiene 12 meses. ¡Y fíjense que no todos los meses son iguales! Como dijo Diego, algunos tienen 30 días. Abril, junio, septiembre y noviembre. ¿Y hay otros que tienen 31 días? Enero, marzo, mayo... Julio, agosto, octubre y diciembre. ¡Ey! Pero febrero tiene 28. ¡Exacto! Ese es el mes especial que les decía. Es el único que tiene 28 días. Pero cada cuatro años, febrero tiene un día más. Pero entonces, ¿cuántos días tiene el año? ¡Depende! Cuando febrero tiene 28 días, el año tiene en total 365 días. Pero cada cuatro años, cuando febrero tiene 29 días. Ese año tiene 366 días y se llama bisiesto. ¡Qué bueno! Ese año tiene un día más de vacaciones. ¿Qué es ese olor? ¡Empanadas! Puede ser. Para el 9 de julio, mi mamá siempre hace empanadas. ¡Uy! ¡Qué frío! Es que estamos en invierno. ¡El mes de julio! ¡Julio! ¡Y estos son los 7 días de la semana! ¡Pero no están puestos de cualquier manera! ¿Ven las letras de arriba? Sí. D, L, M, M, J, B, S. O sea, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero acá hay lugares vacíos. Son días que están en el mes anterior. ¿Ven? ¡Claro! Entonces los que faltan de julio acá abajo... ¡Están en agosto! ¡Exacto! A ver, tú cumples el 9 de agosto. Y hoy es 8 de julio. Para saber cuántos días faltan, contemos todos estos. Uno, dos, tres, cuatro... Esperá, como dijo Alterio, es más fácil si contamos las semanas. Ah, claro. Pero ¿cómo hacemos? Mirá, cada semana tiene 7 días. Sí. Entonces, cada fila completa también tiene 7 días. Esta fila también está completa. Y esta última semana de julio... ...tiene 5 días, porque dos días de la semana pasaron al mes de agosto. ¡Y así se completan los 7 días! ¡Claro! Igual que estos. ¡Ah! Son 4 semanas completas. Y como dijimos, cada semana tiene 7 días. Entonces, son 4 por 7, que da 28 días. ¡Sí! ¡Qué fácil! ¡Claro! Ahora le sumamos estos días de julio, que no contamos en las semanas. Que son 1, 2, 3, 4 y 5 días. Entonces, 28 más 5, da 33. ¡Ah! ¿Qué son los días que faltan para tu cumple, Alterio? Bueno, vamos, que va a estar muriendo de frío. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Cumple de Alterio! ¡Comprar el regalo! ¿Eh? ¿Todavía no compraste mi regalo? ¿Y qué me vas a comprar? Ah, es una sorpresa. No se dice. Pero yo quiero saber. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Qué frío! ¿Seguimos hasta la primavera? ¡Ay, sí! Buena idea. 21 de septiembre. ¡El día de la primavera! Bueno, acá tenemos que ir más rápido. ¿Por? Estamos en septiembre. Lunes 22, martes 23. Ahora tenemos que correr un poco. ¿Por qué corre? Veterinario, Alterio. ¡Ah, era por eso! El miércoles 24 de septiembre, Alterio tiene que ir al veterinario. Me había olvidado. Parece que Alterio no se olvidó. Miren. Septiembre es de los meses que tienen 30 días. Vamos, vamos. Que ya falta poco para llegar a mi cumple. Cumple de Diego. ¡Llegamos! Sí, el primero de noviembre cae sábado. Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla Dieguito, que los cumpla Feliz. ¡Bravo! ¿A quién le cantan el feliz cumpleaños? A Diego. Pero antes es el de Alterio. Sí, faltan justo 33 días. Sí, muy bien. Justo 33 días. Ah, ahora entiendo. Estuvieron estudiando el calendario. Sí, y yo entendí cómo usar mi agenda. ¡Oh, y ese olorcito! ¡Mmm! Estoy haciendo las empanadas para mañana. Claro, para el 9 de julio. ¿Ya están? ¿Tengo hambre? Falta un ratito. Tenés que tener paciencia, Alterio. Sí, pero no es justo. Y lo peor de todo es que tengo que esperar 33 días para mi cumpleaños y para la torta. Los regalos. La piñata. Los amigos. La bolsita. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Fumos Honduras!